Música Si nos remontamos en el tiempo y pensamos en los primeros habitantes de nuestra tierra, hoy conocida como Chile, nos encontramos con diversidad de pueblos originarios, quienes repartidos por el territorio de Norte a Sur llevaron a cabo su desarrollo surgiendo desde su ambiente natural. Estas comunidades, inscritas en un ciclo virtuoso con la tierra, consagraron su cultura haciendo resonancia a sus paisajes. Así, su gente, sus costumbres y sonidos resultarían ser una expresión más de las cualidades de esta tierra. Pero nuestra historia no se queda ahí. La historia de nuestro pueblo conoce un mestizaje genético y cultural que se remonta siglos atrás. Además, si algo nos define como seres americanos es justamente el encuentro de los habitantes originales de esta tierra con la cultura europea. Y estos mismos, a su vez, son el resultado del mismo proceso. Esto nos brinda cierta luz al momento de comprender nuestra identidad, una que lejos de ser únicamente herencia del pasado colonial, ha sido más bien una resonancia que se ha expandido por el territorio. En Chile, esta resonancia se manifiesta en múltiples aristas, partiendo por el idioma, que encontró su propia sonoridad y sentido, hasta la música que adoptó diferentes formas a lo largo de nuestra tierra. De esta manera, si se entiende por cultura el conjunto de formas de vida por medio de las cuales se manifiesta un pueblo atendiendo a los elementos propios de su naturaleza, nos daremos cuenta de que Chile, siendo uno de los países más largos del mundo y de mayor diversidad de ecosistemas, ha llevado una expresión de su cultura y su música de manera muy diferente entre sus geografías, donde musicalmente, a pesar de la distancia, las une una misma compañera de madera, la guitarra. Por eso, hoy les presentamos la guitarra chilena de sur a norte, con el ensamble transatlántico de folk chileno. Con la llegada de los primeros inmigrantes en busca de una mejor vida, llegaron también otras músicas. Con el tiempo, quedarán guardadas en la memoria y en modestas guitarras de Laurel, Lingue y Canelo. El pueblo chileno, disperso a lo largo del país, conservó una rica tradición musical propia de cada zona. En la diversidad de territorios, las costumbres locales se expresan en la vasta colección de ritmos y danzas del folclore. En el norte, la música habita en el corazón del desierto y en la altura de la pampa. Una gran variedad de alegres ritmos son compartidos con países hermanos, encontrándose en grandes carnavales. En el centro, aparecen tesoros como la afinación traspuesta, que suena como ninguna otra guitarra del continente. Auténtica guitarra chilena que suena a bosque y a madera, al campo y a su gente. Hacia el sur, las danzas abundan alegremente en las fiestas empapadas en el aire mágico de sus paisajes. La trascendencia de la guitarra en nuestro país se remonta hasta los tiempos de su llegada. Está presente en las primeras crónicas del periodo colonial y durante todo el siglo recién pasado. Ha sido el instrumento más importante del mundo urbano y popular. La podemos encontrar en el mundo del salón y en la chingana. Es uno de los símbolos más reconocidos de la vida campesina, pudiendo apreciar en sus ritmos diferentes influencias como la indígena, africana e hispana. Se ha adaptado a nuevas formas, viajando entre continentes y pueblos hasta llegar aquí, donde se vistió de los cantos de nuestros árboles nativos. En Chile, ha sido portadora de cantos y bailes que en mayor o menor medida han perdurado en el tiempo a través de la tradición oral de cantoras y cantores. De esta manera, la guitarra es rama fundamental del folclor, acompañando ritos y celebraciones que la diversidad de paisajes del país ha definido en su propia culturalidad territorial. Por lo tanto, en la presente cápsula recorreremos parte de nuestro territorio, de sur a norte, y aprenderemos la ejecución en guitarra de algunos ritmos de cada zona, a través de la música del ensamble transatlántico de folclileno que ha bebido esta vertiente. Hola, mi nombre es Sebastián Díaz, pertenezco al ensamble transatlántico de folclileno y en esta ocasión vengo a enseñarles acerca de la guitarra tradicional chilena. Durante años, he estudiado este instrumento con distintos maestros, quienes me han guiado en la enseñanza de la música chilena, específicamente en el estudio de los distintos rasgueos de la guitarra. Nos encontramos en el sur de nuestro territorio, entre fiordos, mares y bosques. Luego de tomar un transbordador, llegamos a la isla de Chiloé. El vaivén del oleaje aún se vale de nosotros al pisar la tierra, donde el ambiente se torna mágico. Se oye música y risas, huele a comida y se siente un poderoso ritmo que nos hace saltar. En plena celebración, se baila la pericona. La pericona es una de las danzas tradicionales más populares en Chiloé. Es una danza de pareja suelta con pañuelo que se baila generalmente de a dos parejas o cuadrilla, pero también pueden agregarse más cuadrillas a su interpretación. Se dice que llegó a Chile a principios del siglo XIX junto al ejército del general San Martín desde Argentina. Gozó de gran popularidad durante el siglo XIX, tanto en salones como en chinganas, arraigándose principalmente en el archipiélago de Chiloé. Lamentablemente, comienza a caer en desuso a finales de la primera mitad del siglo XX. Acerca de su música, es un ritmo que se toca en seis octavos y se toca con vigor, al igual como se interpreta la danza. Dentro de los instrumentos que encontramos para interpretar esta música, tenemos la guitarra, voces, acordeón, bombo y cacharaina. Para entender este ritmo de guitarra, vamos a dividir el compás en dos partes. La primera, negra y corchea, y la segunda, tres corcheas. En la primera, se toca dos golpes hacia abajo, negra y corchea. Y en la segunda, se toca hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, en cada una de las corcheas. Y ahora, vamos a hacer una secuencia con los acordes de la mayor y mi mayor. Un, dos, tres, y... Y ahora, vamos a hacer una secuencia con los acordes de la mayor y mi mayor. Para entender este ritmo, vamos a separar el compás en dos partes. La primera, tres corcheas, dos se tocan hacia abajo y una hacia arriba. Y la segunda parte, en una corchea y una negra. La corchea va con un apañado semiabierto y la negra con un golpe hacia abajo. Juntos sonarían así. Ahora, vamos a realizar una secuencia con los acordes de mi mayor y si mayor séptima. Un, dos, tres, y... La corchea va con un gal 날. Y ya hay un parquea y una hacia arriba. La corchea va con un pestilota. La corchea va con un etiquete. Para entender este ritmo, vamos a separar ambos compases. El primero es corchea, negra, corchea y una negra. Todos los golpes hacia abajo. Y el segundo, tres corcheas, corchea y una negra. Las primeras tres corcheas son dos golpes hacia abajo y uno hacia arriba. Y la segunda parte es apagado semiabierto y una negra. Ambos compases juntos sonarían así. Ahora, vamos a tocar este ritmo con una secuencia de Fa mayor, Sol mayor y Do mayor. Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... El mundo en parlJo Sincronización Andrea Oroz 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 Ahora vamos a tocar una secuencia con este ritmo detonada con los acordes de la mayor y mi mayor séptima. Un, dos, tres, y... Sincronización Andrea Oroz 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 El siguiente rasgueo es una variación del que acabamos de enseñar, en donde se omiten los ataques de los tiempos fuertes de cada compás. Para esto llevaré la cuenta para que puedan entenderlo. 1, 2, 3 y 1. 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 Ahora vamos a realizar una secuencia con los acordes de la mayor y mi mayor 7 utilizando este rasgueo. 1, 2, 3 y 1. 1, 1, 1. 2, 3 y 1. 2, 3 y 1. 2, 3 y 2, 3 y 1. Para entender este rasgueo de guitarra, vamos a subdividir el compás en dos partes, cada una de una negra con punto. La primera es una corchea con punto en un apagado semiabierto. Luego, una semicorchea tocando todas las cuerdas hacia arriba. Y por último, una corchea tocando todas las cuerdas hacia abajo. Esta primera mitad sonaría de la siguiente manera. La segunda mitad es la misma que vimos en los rasgueos anteriores. Y ambas juntas sonarían de la siguiente manera. Ahora, vamos a tocar una secuencia con los acordes de la mayor y mi mayor 7 utilizando este rasgueo. 1, 2, 3 y... 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 2, 4 y... 1, 2, 3 y... 2, 4 y... 2, 4 y... Música ¡Gracias! 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 interpretado por instrumentos aerófonos y percusiones autóctonos como la quena, el pinquillo, las tarcas y los sicus, pero que adaptado por el mestizaje le fueron introducidos también instrumentos de cuerda como la guitarra, el charango y la mandolina. Para entender el ritmo básico de Huayno, primero que todo vamos a separar las cuerdas de la guitarra. Las primeras tres son las primas y las últimas tres la bordona. En este ritmo hay que aprender a golpear separadamente la bordona de las primas en ritmo de galopa, o sea, corchea y dos semicorcheas. La primera corchea va con un apañado semiabierto. La primera semicorchea va con un golpe hacia abajo solo de las bordonas. Y la segunda semicorchea, un golpe hacia arriba solo de las primas. Lo cual, junto, sonaría así. Vamos a hacer una secuencia de este ritmo con los acordes de la menor, do mayor y mi mayor séptima. Un, dos, tres, y... Obra. La segunda semicorchea Para entender esta variación del ritmo básico de Huayno, vamos a tomar solo una galopa. La primera corchea lleva un apañado abierto, y las siguientes dos semicorcheas van con el golpe en las bordonas. Juntos sonaría de la siguiente manera. Ahora vamos a tocar una secuencia con esta variación con los siguientes acordes, la menor, do mayor y mi mayor septi. 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... Para entender esta variación del ritmo básico de Huayno, vamos a dividir la negra en cuatro figuras más pequeñas. La primera semicorchea es un apañado semiabierto. La segunda figura es una fusa, y se toca solo las primas hacia arriba, con el dedo índice. La tercera figura es una semicorchea con punto, y se toca hacia abajo solo las bordonas. Y la última figura es una semicorchea, y se toca también solo las bordonas hacia abajo. Juntos sonarían de la siguiente manera. Ahora, vamos a tocar una secuencia intercalando el ritmo básico de Huayno con esta nueva variación. Con los acordes de la menor, do mayor, y mi mayor séptima. 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, y... 2, 3, y... ¡Gracias! 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 Esperamos que esta invitación a acercarse a nuestras raíces desde una perspectiva más abierta signifique un sendero con corazón para las nuevas generaciones. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!